Yo conozco tu deseo de servirme Yo conozco tu deseo de ser fiel Yo te escucho cuando me hablas en secreto Me doy cuenta cuando escribes un papel Me doy cuenta cuando te hacen un desprecio Me doy cuenta cuando te apartan sin amor Cuando te han dicho que no tienes ministerio Y se olvidan que el que llama es eso y yo Pero tú sigue adelante siendo humilde Porque pronto se acerca tu bendición Yo soy justo, siempre justo, no lo olvides Y yo honro a los que me honran con amor Muchos hacen diferencia entre mi pueblo Al famoso se le otorga más valor Y se olvidan que yo soy el Dios eterno Que yo exalto a los humilde Yo soy Dios Tú y yo Aleluya 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 Siempre escucho de tu música en la iglesia Cuando enseñas, cuando vas a predicar En televisión y en radio Te doy fuerzas En el templo cuando vienes a limpiar Tú me has dicho que no quieres ser profeta Y has callado mis mensajes por temor Te preguntas Te preguntas si te estoy tomando en cuenta Te preguntas si realmente eres pastor Hace tiempo que no te invitan a una iglesia Y hasta piensas que no veo tu necesidad Te preguntas por qué hay tanta competencia También notas que hay poca sinceridad Has pensado abandonar el ministerio Una carta de renuncia quieres dar Yo revivo al hueso seco en el misterio Recibención Hoy te vuelvo a levantar Fui yo quien te llame Fui yo y nadie más No le hagas caso a aquel Que te quiera apartar Hijo mío yo te amo Ministro mío yo te he llamado Ministro mío yo te he llamado Fui yo quien te llame Fui yo y nadie más No le hagas caso a aquel Que te quiera apartar Hijo mío yo te amo Hijitos míos yo les he llamado Ministro míos yo les he llamado Ministro mío yo les he llamado Fui yo quien les llamé Fui yo quien te llamé Fui yo quien te llamé Fui yo Mike Fui yo quien te llamé Fui yo quien te llamé Hello